Nunca en la historia hemos tenido una medalla mundial de mayores. El año pasado yo logré la medalla de bronce por primera vez. Y sí, hemos crecido bastante porque es muy difícil de conseguir medalla mundial en mayores. Pero yo siento que puedo. Estoy entrenando muy fuerte, me estoy cuidando en mi alimentación también para mantenerme físicamente. Estoy trabajando bastante físico, voy a competir, tengo que subir mis marcas, levantar un poco más de peso. Y espero mantenerme dentro de las 10 mejores. Bueno, tuve una lesión en el 2020, luz acción de codo. Antes de eso llegué a levantar 8.4 y 110 kilos en envión. Bueno, para mí es un sacrificio, pero me gusta lo que hago, amo lo que hago. O sea, y simplemente me dedico 100% a mi deporte, es lo único que ahora me dedico. Ah, bueno, yo me inicié en Chiclayo, no en Bagua. Yo soy nacida en Bagua Grande, en un pueblo misquiaco alto se llama. Pero yo fui a la edad de 8 años a Chiclayo a estudiar y por una enfermedad de mi papá. Y ahí en la secundaria, en el segundo grado de secundaria, una amiga la habían invitado a ir al Coliseo del Estadio Elías Aguirre. Nos fuimos y el entrenador en ese momento, Iván Zankov, que es búlgaro, eran los entrenadores de la selección. Ellos me hacen hacer unos saltos con la barra, o sea, de frente barra me hicieron agarrar, ni siquiera un palito de escoba, ¿no? Y me dijeron que tenía condiciones. Me inclinaba más por trabajar, me gustaba ganar mi plata ahí en... ¿Trabajabas? Vendiendo menú. Le ayudaba a mi tía, pero me pagaban, ¿no? Entonces en ese momento, al comienzo no le tomé mucha importancia al deporte, pero luego ellos hablaron, me insistieron. Hablaron con mis papás, que vaya a entrenar y a través de eso, pues, me dijeron que podía entrar a la selección también. Bueno, no, en realidad no pensé llegar a este nivel en esos momentos, ¿no? Porque ya de lleno me metí, o sea, cuando dije quiero lograr medalla mundial, quiero clasificar a las olimpiadas, fue en el 2015. Bueno, se lo dedico a mi mamá, a mi familia, que siempre me apoya, a mi pareja. Y, bueno, creo que también me lo dedico a mí por mucho, por todo lo que he pasado y me lo dedico a mí también, ¿no? La disciplina es lo más importante. Hay veces de que, pero ahí es donde le dices a tu mente que puedes, o sea, es un orgullo, ¿no? Que las mujeres estemos dejando en alto el Perú, ¿no? Espero ver también, así como Alexandra y Kimberly García, que tienen sus laureles, espero que el IPD también me los otorga a mí y sería algo grande, ¿no? Algo con lo que soñamos, ¿no? Sí, gracias al legado que tenemos estas, las implementaciones con las que entrenamos son muy buenas. A los países que yo he viajado no se tiene esta infraestructura y, bueno, es lo mejor, ¿no? Es lo mejor, para mí es lo mejor del mundo lo que tenemos aquí. Es un privilegio entrenar acá en la sede de legado.